Después de la lluvia viene la calma, como se dice, pero a nosotros nos queda el reflejo de lo que han sido estas tormentas. Estas tormentas generalmente espontáneas y tipos torrenciales generan mucho inconveniente, porque las calles, sobre todo las calles altas, abajo no tenemos mucho problema, con los pluviales prácticamente tenemos un 80% o un 90% de la ciudad resuelta, pero los sectores altos sí realmente generan mucho inconveniente, porque tiene mucho arrastre de suelo y eso, bueno, las calles totalmente derripios donde tenemos eso, y bueno, ahí ha generado algunas situaciones incómodas a los vecinos y tenemos varias, tenemos varias de esas situaciones que, bueno, hoy, estos días después de la lluvia salimos a repasar, a ver qué es lo que se puede hacer, porque por ahí a veces los vecinos piden una cosa y nosotros evaluamos y la conclusión nuestra a veces nos lleva a otra, porque agravamos la situación o no solucionamos el problema, entonces también eso nosotros lo analizamos, pero tratamos de, por lo menos, estar en todos los lugares, que de garantizar el tránsito, que es lo que más tenemos prioridades, por ahí hemos hecho algún plancito de trabajo con prioridades, sobre todo el circuito urbano, todo eso donde funciona el transporte urbano, le tratamos de dar prioridad porque sabemos el recorrido que hacen, y bueno, todo lo que es sectores altos, estamos ahí permanentemente, habíamos hecho un trabajo no hace mucho tiempo, y bueno, hoy vos vas y parece que no hubiéramos estado nunca, o sea, esta es la realidad, hoy uno sale a la ciudad y parece que no hubiéramos hecho un repaso por meses, y es, pero esto es así, es un trabajo continuo, permanente, que estamos haciendo alrededor de 50 cuadras por día, y uno va a la ciudad y parece que no se ve reflejado, pero esta es la realidad, en invierno nos cuesta mucho, en verano habíamos consolidado, teníamos que hacer un trabajo muy importante de otra vez hacer un trabajo de enripiado de cuadras, porque el suelo tiene eso, estamos en un terreno muy blando, y bueno, el mismo terreno se lo va absorbiendo y llega un momento que el suelo que teníamos ya prácticamente no existe, entonces hay que hacer todo un trabajo de enripiado nuevo, es una inversión grandísima, ya hemos estado evaluando nosotros para ver qué dañecemos, estuvimos haciendo un tramo en la techo para ver cómo se comporta, y Dios va a estar dando bastante resultado, así que bueno, también depende mucho de los materiales, de qué es lo que se ocupe y el momento también, porque también hoy por ahí iniciamos algunos trabajos, pero nos aparecen este tipo de situaciones, tenemos que ir a darle solución al problema inmediato, o sea que esto forma parte del funcionamiento del municipio, no es que podemos sostener un trabajo en el tiempo, sino que generalmente nos vamos manejando por la demanda, por las situaciones, y bueno, el invierno es mucho más, se nota mucho más a veces estas situaciones, que tenemos que hacer un trabajo, dejar ir a atender otro, hoy estamos arriba en el Persi, que los vecinos ahí tienen un problema bastante grave, sobre todo el tramo después del puente, así que ahí bueno, hicimos un arreglo ahí con la gente de Vialidad, ellos ponen lo que es máquina, nosotros estamos con los camiones, bueno, vamos a tratar de darle toda la solución que se le pueda en este corto plazo que tenemos, creemos que iba a ser un trabajo de una semana o un poco más, pero bueno, estamos allá y bueno, eso nos limita a venir acá, o sea, hoy ya no podemos.